La oportunidad de cambiar su vida, ya está aquí, Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. Buenas noches, bienvenidos al Sorteo El Sinoano, a la costa calle colombiana. Hoy es 11 de junio del año 2022. En récord contamos 500 puntos de venta para el chance, recaudos, supergiros, SOAT, Betplay, loterías, pago de servicios públicos y privados. Recargas, lo hacemos fácil para hacerte feliz en donde quiera que estés. Le llevamos a ustedes la transmisión del Sorteo El Sinoano, 10694. Recordamos, el número ganador de la tarde de hoy, 95-69. Hoy nos acompaña la delegada del Sorteo El Sinoano, Sheila Neón. La delegada de la Gobernación de Córdoba, Paulette Chica Flores. Para garantizar la total transparencia de este sorteo, le pedimos a la delegada de la Gobernación de Córdoba que autorice el juego de las balotas. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte a todos que apostaron para ganar en la noche de hoy. Record ofrece más de 1.500 puntos de venta para el pago de facturas de servicios públicos y privados. Acerca del punto de venta más cerca aquí. El número 9, primera balota. El número 3, segunda balota. El número 7, tercera balota. Y el número 3 en la cuarta balota. 9-3, 7-3. 93-73. Es el número ganador de la noche de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Mañana tiene doble oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinuano en el municipio de Puerto Escondido, departamento de Córdoba. Juegue El Sinuano. Si mucha plata quiere ganar, feliz noche.